Hoy estamos en Waluco, en la ciudad del mejor clima del mundo, y de los muy nobles caballeros de león. También le mostraremos a una de las iglesias más hermosas que Waluco tiene, que es la iglesia San Sebastián. La iglesia San Sebastián La iglesia se encuentra ubicado entre el puente San Sebastián que cruza el río Vallada. La iglesia San Sebastián La iglesia San Sebastián La iglesia San Sebastián